...caída, es la que me acaba llevando a Tony Villa, ¿no? Está en el límite, en el límite de esas situaciones difíciles para tomar esa decisión. En cualquier caso, lo que sí que da la sensación es que cualquier acción que se cometa en el partido en contra de los jugadores de Valladolid va a ser protestada por parte de todos los aficionados. Bueno, pues está muy lejos, pero bastante perpendicular con el punto de penalti. Ya ejecutó una Rubén Alcaraz en el minuto 15. Ahí está también preparado Nacho Martínez, por si acaso, con la zurda. El tiro que se va... Gol, 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 gol. Gol de Rubén Alcaraz que marca el primero del partido, falta directa. Donde iba era dentro, donde iba esa pelota era dentro. marca Rubén Alcaraz, ahí está Ronaldo, marca el primero se queda clavado Jovanovic, ajusta tanto la pelota, el ex del Girona la pone de maravilla toca incluso en el palo anota el Valladolid el primero del partido que viene ejecutada el golpeo y Rubén Alcaraz no coge la carrera en curva sino que la goge prácticamente en línea recta y con qué capacidad de golpeo, con qué calidad acaba marcando ese gol, había tenido anteriormente la falta que vimos hace apenas unos minutos y en esta me ha sorprendido la carrera que toma para golpear el balón, la estrategia una vez más, de momento dando sus tres